Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yosef, un nuevo canal, y bueno, este es un nuevo canal que les quiero recomendar, hoy, hoy, vamos, hoy, antes de comenzar con este, este canal, les quiero comentar que, descarguen, Killmaster, Killmaster es una aplicación gratuita que la puedes descargar en la Play Store, ¿sabes que haces esta aplicación? Quédate con este video, lo primero, puedes mandar videos, y hacer tus propios videos, También, puedes editar tus videos, tal como sea, yo ya la descargué, y está buenísima, te la dejo, te la dejo en el próximo video, para que la puedas ver, y para que puedas invitar a tus amigos, O compartir, con otros, esta aplicación, bueno, también, chicos, les quiero comentar que, hoy, les quiero decir algo, Este video va a ser, lo primero, este video, quiero que, se suscriban, y activen la campanita, para más videos, como este, chicos, Y este fue un, video cortito, pero, yo, se, yo mando, otros videos, más, muy, muy, bien calificados, chicos, Yo digo, hasta la vista, baby